Internacional PN Margecino Centeno, Edwin y Oterly Gómez, por la tarde de los Andes Carmas Otro día más estoy sin verte, extraño tus besos, ay amor Esta soledad me está matando, en tanto pensar solo en ti mi amor ¿Para qué quiero yo la vida? Si no estás más, junto a mi lado, amor Vuelve, que te necesito, vuelve, que estoy llorando ¿Para qué quiero yo la vida? Si no estás más, junto a mi lado, amor Vuelve, que te necesito, vuelve, que estoy llorando Vuelve, que estoy llorando Vuelve, que estoy llorando Otro día más estoy sin verte, extraño tus besos, ay amor Esta soledad me está matando, en tanto pensar solo en ti mi amor ¿Para qué quiero yo la vida? Si no estás más, junto a mi lado, amor Vuelve, que te necesito, vuelve, que estoy llorando ¿Para qué quiero yo la vida? Si no estás más, junto a mi lado, amor Vuelve, que te necesito, vuelve, que estoy llorando 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 Vuelve, que estoy llorando